hola soy karen bienvenidos a este canal hoy recorreremos diversos sitios turísticos de la ciudad de hamburg es la estación central de hamburgo una de las estaciones de pasajeros más concurridas de alemania con hasta 450.000 viajeros por día inaugurada en diciembre de 1906 es la sala de estación autosuficiente más grande de alemania con dos torres de 45 metros de altura a ambos lados se destaca la construcción del techo de más de 70 metros en la sala de plataformas que permite su luminosidad esta zona peatonal es una de las calles comerciales más frecuentadas donde se encuentran las marcas más reconocidas a ambos lados de esta calle se encuentran las grandes tiendas y marcas emblemáticas como la librería más grande de hamburgo la sucursal de talía con un área de 3.000 metros cuadrados la tienda lego te permite si lo deseas jugar a la tienda lego te permite si lo deseas jugar a la tienda y probar la gran selección de sus productos esta calle es una de las principales calles comerciales de la ciudad grandes almacenes por marcas reconocidas moda joyerías fragancias exclusivas o tecnología todo se puede encontrar en este pasaje y Gracias por ver el video. La iglesia de San Pedro está ubicada en el corazón de Hamburgo, se encuentra muy cerca del ayuntamiento. Fue construida en el siglo XI, lo que la hace ser la iglesia evangélica luterana más antigua de Hamburgo. La iglesia quedó completamente destruida en 1842 a causa del gran incendio que arrasó gran parte de la ciudad. Después fue reconstruida y por fortuna en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial no se vio demasiado afectada y la estructura no sufrió ningún daño. La obra de arte más conocida de esta iglesia son las manijas de la puerta en forma de cabeza de león que se encuentran en el ala izquierda del portal oeste. El mirador de la torre se encuentra a 123 metros de altura. Esta plaza es un lugar de importancia cultural e histórico para la ciudad. Después de haber sido utilizada solo como estacionamiento durante muchos años, fue rediseñada en el año 2008 y ahora es una isla verde en el centro de Hamburgo. La iglesia es una de las cinco iglesias principales de Hamburgo. En 1529 se convirtió en una iglesia luterana. Está ubicada directamente en el centro de la ciudad. Su torre mide 125 metros de altura. La iglesia es una de las cinco iglesias principales de Hamburgo. La iglesia es una de las cinco iglesias principales de Hamburgo. En su interior se encuentra el famoso órgano de 1693, el órgano barroco más grande del norte de Europa. Este edificio es uno de los más bonitos de Alemania. Es un destacado ejemplo de arquitectura expresionista del país. Ha sido declarado como Patrimonio Mundial del UNESCO. Actualmente es la sede del consulado chileno. Fue construido en 1924 con ladrillos color café, con forma de trazo atlántico. Este museo interactivo está dedicado al proceso de elaboración del chocolate. Cuenta además con un espacio para realizar barras de chocolate personalizadas. Espero que este video les haya gustado. Nos reencontramos en el próximo con más información de los lugares turísticos para ver en Hamburgo. ¡Chis!